Perros hay que preparar un chancho, aquí estamos, aquí están peñándolo los cachorritos, ahí están, ahí no tienen ese chancho, chancho de los famosos, está mordiendo perros, pero ya no podemos sacarlos, ahí están, unos cachorritos, dos cachorritos y un perrito más macizo, el calipo está ahí, esos son los perros, sacador, raciador, pobrecito, hay un perrito blanco y quinto que ya está mordido, un cachorrito con un año, el hijo de los tarzanes, ahí está con las botas puestas como los grandes, bueno muchachos, aquí están, estas perritas que algo sienten, estas dos perritas, madre sacó aquella perra, sacó las dos chanchas, aquí están las dos perras, aquí están, algo sienten estas perritas, este es el segundo allá, este se lo halló la mariposa, este fue de la madre, este se lo hallaron como a las tres y media, cuatro, aquí estamos muchachos, algo sienten, debajo de estas aguas, ahí está Robert, ahí está la perra, ahí está Robert, su perrona, dándole, bichito, oiga, como ronca ese animal, carajo, ahí está la perra, ahí tiene el bichito, metió la nariz y la bichita, ya está muerto, cuidado, cuidado, espere más, espere, ahí está papá, ahí está la piecita, linda la forma, están los perritos, aquí sí ya salen, la cerca, aquí no vas a perras, aquí ahí, parece que hay un culito, dientro, y ¿death работает? cómo vas con su perrito,жelio, Marito, 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 esto mucha perrito, Rogelio a las, que horas más, ¿De qué media hora? De media hora, 10 minutos de durar Eso es lo bueno Marito, Marito, Marito Sáquenle al animalito Estamos muchachos En cueva con el otro Ahí está el morito hasta las tetas El perrito ayuda Y aquí nos lo vinieron a hallar muchachos Aquí está el otro ya Vamos a ver si están igual frutas ahí ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! ¡Señor perrito! ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! ¡Echo perrito! Más este pescún te cayó a esta poza. Un, dos, tres, cuatro. Chiquitiquita, qué lindo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.